Muy buenas, aquí Craetor otro día más con Star Wars Galaxy of Heroes Y hoy os traigo un vídeo muy divertido, un vídeo bastante curioso que es analizar cuentas Hoy voy a hablaros de un tema que como ya sabéis es súper popular A mucha gente le encanta que le analicen la cuenta Hay gente que lo hace porque busca consejo, busca ayuda Hay mucha gente que se dedica a esto, muchos bots de Discord Y es algo que como ya sabéis yo hago, muchos de vosotros habéis contactado conmigo a través de Discord, en privado O habéis solicitado un vídeo privado a través de Patreon Y bueno pues he pensado que hoy os voy a enseñar un poco como lo hago yo Os voy a enseñaros un poco el como se hace Como ya sabéis el juego pues es enorme Yo me acerco a los 9 millones de poder galáctico y pues ni siquiera tengo todos los personajes Hay mogollón de juegos, mogollón de eventos, mogollón de prioridades Entonces yo una cosa que siempre intento pediros cuando vosotros os ponéis en contacto conmigo es Pues que me digáis cuál es vuestro objetivo ¿no? ¿Queréis mejorar la gran arena? ¿Queréis saber cuáles son los mejores personajes que queréis separar? ¿Para desbloquear a C3PO o no? O cualquier cosa Y yo siempre baso mi consejo ¿no? En base a vuestras prioridades ¿no? Para daros el mejor consejo posible Entonces hoy, hoy tenemos al que me ha dado la idea Al que ha pedido el vídeo Y nuestro conejilla de india de hoy Que no es otro que Necromorfo Que lo vais a ver aquí un poquito Que ha optado para compartir sus datos conmigo Pues su cuenta de SWOT.GG Que como ya sabéis es una página que yo recomiendo mucho Que es muy 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 útil Y bueno pues simplemente me ha copiado un enlace a su perfil Esto lo puede ver cualquiera No tiene ningún misterio Y pues a mí me ayuda mucho Aunque hay otras formas ¿no? Pero esta es la forma más sencilla ¿no? Aquí puedo ver por ejemplo Que le va muy bien en la arena Le va muy bien en la flota de naves Que es súper importante Porque aquí vemos que Tiene de media rango 3 O sea que está ganando bastantes cristales todos los días Así que chapó Vemos que está en el grudio 4 Casi casi a punto de subir al 3 Está ahí Y aquí podemos ver sus personajes Sus cosas, etcétera, etcétera ¿no? Entonces ¿Qué me fijo yo de primera? Pues de primera Yo veo aquí un poco su resumen ¿no? Veo cuántos personajes tiene Sus zetas, omicrones Cuántos tiene 7 estrellas Cómo va el reparto de equipo Cuántas naves tiene Cuántas de ellas las tiene su vida Cotilleo Pues bueno, su rendimiento ¿no? En la arena ¿no? Que ya no hemos visto Y otra cosa muy importante que me fijo Es pues su poder galáctico ¿no? Aquí vemos que tiene 4 millones Así que estamos hablando de un personaje Estamos hablando de Perdón, una cuenta Que digamos que es de media envergadura ¿no? O sea no estamos No estamos ante un jugador novato Pero tampoco estamos ante un balleno Ni un jugador veterano Estamos entre comillas En lo que es el jugador medio ¿no? Una persona que puede participar En todos los modos posibles del juego Incluido El modo conquista Una versión difícil ¿no? Entonces bueno pues Necromorfo Como nuestro conejilla de India de hoy No me ha dicho cuál es su prioridad ¿no? Así que vamos a suponer Que su prioridad es mejorar en Gran Arena ¿no? Así que Yo me voy a ir a su historial de Gran Arena Y voy a cotillar un poco Que le falla Y que le funciona ¿no? Entonces aquí vemos Sus defensas Con que se la han tirado ¿No? Aquí vemos sus ataques Y esto bueno Esto realmente yo no lo voy a hacer en el vídeo ¿no? Porque es mucho ¿no? Pero yo intento mirar un par de rondas ¿no? Para ver Para ver que se repite Y que no ¿no? Como ya hemos visto Yo estaba en Eurodio Así que lo siguiente es Ver sus personajes Entonces Como hemos visto antes Necromorfo tiene 4 millones de poder galáctico 4 millones de poder galáctico Suele ser Esto no es una métrica exacta Pero digamos que Lo ideal sería tener Dos leyendas galácticas Alrededor de este poder galáctico Como vemos Él ya tiene dos O sea que En ese sentido va muy bien Así que No tenemos que recomendarle Una leyenda galáctica Porque de momento Va bien Y lo siguiente que hago Es ver sus personajes Que están ordenados De más poderosos a menos Para ver Si por ejemplo Estamos en un caso De que le falta Un Omicron esencial Que debería poner En este caso No parece No parece que se dé Tiene por ejemplo Los Omicrones de Starkillers Tiene el del Wampa Tiene aquí a Savage Opress La Capitana Phasma Para ayudar a su gremio O sea que estamos Ante una persona muy generosa El Omicron del Tai Del piloto Tai De la primera orden Así que vemos Que los Omicrones están puestos Las Z parece que están bien Que es lo siguiente Que me fijo yo Que le pasa a mucha gente Que equipos No tiene completos Hay mucha gente Que comete el error De subir muchos equipos A la vez No termina de subirse ninguno A veces termina abandonando algunos Y pues Eso es una cosa muy negativa Entonces Por ejemplo Aquí hay que llamar la atención Nada más Nada más verlo Pues vemos que tiene Qui-Gon Jinn con Omicron Pero Pero no están a Reliquia Esto por ejemplo Sería una cosa a recomendar Hay que subir Tienes que terminar Tu Qui-Gon Ya que le has hecho una inversión Bastante alta Al ponerle un Omicron Pues Deberías ponerlo O sea Deberías Centrarte en subirlo ¿Qué otro fallo Estamos viendo aquí? Pues bueno Aquí vemos que Revan Tampoco tiene Reliquia Estando A nivel 12 De equipamiento Pero Podemos suponer Que es que está terminando De subirlo ¿No? Mismamente con Luke Skywalker Pero En Luke Skywalker Estoy más tentado decir Que es que Está Estas medias No Porque Vemos que Chiwaka Tampoco está subido Ni Han solo Y de hecho Podemos poner aquí Es el nombre Tenemos que ir Bueno Chiwaka Vemos que Thrippio y Chiwi No tiene No tiene tampoco Z No tiene No está terminado de subir C3po tampoco Y vemos que Su C3po Tampoco Tampoco Tiene Las estrellas Tampoco Tiene las estrellas Al máximo Eso significa que Le faltan Los Seawalk Aquí vemos Que tiene A Chirpa Y vamos a ver Tiene a Wicked A Paplu Le falta una estrella Entonces Bueno En este caso Sin analizar En profundidad Para que el vídeo No sea muy largo Etcétera Etcétera ¿Cuál creéis Que sería La mejor recomendación Para esta cuenta? Pues obviamente La mejor recomendación Para esta cuenta Ahora mismo Sería decirle Al señor Necromorfo Termina de subir Los e-works Un poquito Porque Los tiene ya casi Los tiene ya casi O sea Si le ponemos Una zeta A Chirpa Le ponemos Los mejores mods Que tengamos Que aquí vemos Que muy mal Estos mods Terminamos De farmar A siete estrellas Los e-works Que nos faltan Pues vamos a poder Terminar Nuestro equipo De rebeldes Vamos a terminar De mejorar A Han Solo A Luke Skywalker Etcétera Etcétera Y eso Le va a dar A Necromorfo Uno de los mejores Equipos De ataque Para Gran Arena Además Es un objetivo Que va a poder Conseguir En menos de un mes Así que Como es un objetivo Bastante rápido Bastante tal Pues podríamos Pensar Decirle Bueno Vamos a hacerle Una segunda recomendación ¿No? ¿Qué podría hacer Necromorfo Después de Terminarse Su equipo De rebeldes? Pues entonces Yo otra cosa Que suelo hacer Es irme a la guía De viaje Porque ahí Suelen estar Los personajes Más Digamos Más importantes ¿No? Y veo Cuáles tiene Y cuáles no Entonces Por ejemplo Voy aquí escribiendo El nombre Vemos que tiene Revan Vemos que tiene Starkiller Que muy bien C3PO Hemos visto Que lo tiene pendiente Es el que trabajarlo Entonces El equipo De los rebeldes Lo tiene incompleto Que está muy bien O sea Que está muy mal Padme Vemos que La tiene Pero tiene que subirla Un poquito Pero bueno Padme No es prioritario Per se Ahora mismo ¿Y qué personaje Creéis que está Fallando aquí mucho? Un equipo esencial De el viaje En solitario Que se puede conseguir Muy rápido Y que no está aquí Pues obviamente Es Dark Revan Si os fijáis Dark Revan No está Tenemos a HQ Sin farmear No tiene Akanderus A ver Si es que lo he escrito mal No Bastila caída La tiene Pero no la tiene Subida del todo Pues ¿Cuál podría ser Un buen segundo Un buen segundo equipo Para recomendarle Después de terminar Su equipo rebelde? Pues Un equipo Que le vendría muy bien Que además Viendo su cuenta Que está muy centrada En el lado oscuro Pues podría ser Podría ser Perfectamente Dark Revan Supongamos que Nos dice Porque claro Para que os hagáis una idea De lo mucho que cambie una cosa Supongamos que Necromorfo Como veis Su cuenta Está súper súper Enfocada al lado oscuro Entonces Pongamos que Su gremio Está teniendo dificultades En geonosis luminoso Y le han pedido Al pobre hombre Este no es un cable Hasta un equipo Para geonosis luminoso Que Nos vendría Muy 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 bien Entonces Para que veáis Una idea De lo mucho que pueden cambiar Las recomendaciones Si Si ese fuera el caso No podríamos Recomendarle A Dark Revan Porque no es un equipo Que se puede usar En geonosis luminoso Pero Podríamos recomendarle Por ejemplo Que se termine El equipo de rebeldes Pero claro Como sabéis El equipo rebeldes De geonosis luminoso Tampoco Es un 100% asegurado ¿No? De victoria ¿No? Tiene un poquito De suerte ahí Involucrado Puede ser Un poco complicado ¿No? Aquí por ejemplo Podríamos decir Vamos a recomendarle Un equipo que sea barato Que sea fácil De conseguir Y que lo pueda tener Disponible muy pronto Para que ayude a su gremio ¿No? Pues nos venimos aquí Y vemos Tiene afín Más o menos Vamos a ver Tiene a A ver Personajes de la resistencia Tiene a Rey Tampoco tiene a Rey Entonces No voy a buscar más Porque ya estoy viendo La película Vemos que No tiene personajes No tiene los personajes De la resistencia Subidos ¿No? Entonces ¿Qué recomendación Podríamos hacerle Que sea un buen equipo Que le vaya a ayudar Y que Cumpla su objetivo Para geonosis luminoso? Pues por ejemplo Mira aquí Ojeando el equipo Vemos los personajes Del lado luminoso Vemos que no tiene mucho O sea que Recomendemos Lo que le recomendemos Va a tener que Trabajarlo un poco Desde cero Así que Una buena recomendación Sería por ejemplo Pin Y su Omicron ¿Por qué? Porque Fin Y sus personajes De la resistencia Son personajes Que se consiguen Súper rápido Se consiguen Súper barato Le pones el Omicron Están listos Y Cuando Necromorfo Diga Necesito una nueva Leyenda Galáctica Pues una opción Muy buena Que ya tendría Un poquito hecha Pues podría ser Perfectamente Rey Que aquí podemos ver Lo lejos que está ¿No? Podemos ver Cuanto equipo Nos falta Para cada personaje Rey Es una de las Leyendas Galácticas Más fáciles de conseguir Entonces pues Podría ser una recomendación Muy buena Entonces Para que hagáis una idea Las recomendaciones Cambian mucho Y Mi mejor recomendación Para todos vosotros Es que Nunca os olvidéis De que esto es un juego Y que Pues el objetivo Es pasárselo bien O sea Si alguna vez Os sentís Muy tentado De subir un personaje Aunque No sea la opción Más óptima La opción Más La opción Más buena Yo os recomiendo Que lo hagáis Y sé Que suena un poco raro Porque esto no lo dice Ningún youtuber Pero es que Esto es un juego Y si esto lo convertimos En un trabajo Pues al final Pues se hace Se hace muy cansino Se hace muy repetitivo Y eso hay que tenerlo En cuenta Pero si Queréis consejo Queréis ayuda Y Y queréis mejorar En una parte De un concreto Del juego Pues ya sabéis Podemos hacer esto Que Esto que os comentaba ¿No? De hacer un stream Analizando cuentas Obviamente lo haría Más rápido que ahora O podéis contactar Conmigo Y yo os intento ayudar Obviamente esto que hemos hecho aquí Con la cuenta de Necromorfo Era Era Una demostración ¿No? O sea Normalmente Miro más cosillas Le dedico entre media Una hora ¿No? A analizarlo todo bien A pensarlo Y a darle vuelta Pero Para que os hagáis una idea ¿No? Más o menos De lo que yo voy pensando ¿No? Mi forma de ejecutar El proceso ¿No? Que yo tomo A la hora de Recomendar personajes ¿No? Y bueno Ya de paso Pues enseño un poquito Esta página guay Es que es Es una pasada Bueno Y aquí tenéis Bueno Aquí tenéis la guía de viaje Entonces pues Bueno Espero que este vídeo Haya resultado curioso Espero que os lo hayáis pasado bien Y ya sabéis Cualquier cosa Yo Mis puertas siempre están abiertas Un saludo Y hasta el próximo vídeo